La hermana de Felipe VI vivió un infierno mientras estaba casada con Jaime de Marichalar. La infanta Elena, hermana del rey Felipe VI de España, ha vivido una vida matrimonial marcada por la tensión y la falta de libertad personal. Punto su relación con Jaime de Marichalar, que comenzó en 1997, fue siempre rodeada de especulación y controversia. Según fuentes cercanas a la familia real, la infanta Elena consideró otras opciones románticas antes de aceptar a Marichalar, un noble español de estatus social elevado. Punto no obstante, la presión del rey Juan Carlos I para que se casara con este caballero para evitar una humillación pública finalmente la llevó a aceptar su propuesta. Punto incluso, una vez en su círculo íntimo llegó a revelar, ¡qué gusto, hija! Yo me pongo cualquier zapatilla y Jaime me mata. No puedo ni llevarlas en casa, ventilando así lo difícil que era estar con su esposo en la privacidad. A pesar de tener hijos, Victoria Federica y Froilán, el comportamiento de su esposo se volvió más difícil después de sufrir un ictus. Punto la enfermedad causó cambios de humor extremos en Jaime de Marichalar, lo que llevó a la infanta Elena a decidir que el divorcio era inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!